Piense en que es sencillo, hasta ahora no estamos haciendo nada complicado, pasta de tomate. Puede ser puré de tomate, puede ser salsa de tomate. Utilizo la pasta porque es un poquito más intenso el sabor, un poquito más, ¿verdad?, más concentrado. Así que vamos a coger una cucharada de la pasta de tomate y siempre es bueno cuando usted trabaja con cualquier producto de tomate, es bueno sofreírlo un poco, cocinarlo por lo menos por un minuto para cocinar un poquito la acidez. Así que mezclamos. Ahora la pasta le va a dar un color brutal en combinación con el azafrán y el sazón que hemos utilizado para adobar la carne. Y esto, oye, déjeme decirle que esto sí es criollo. Ya esta carnecita, así como está, con una bolita de arroz blanco por el lado y yo, por lo menos, yo estaría ya contento. ¿Ok? Esto es rico. ¿Ok? Así que ya tengo esto casi listo. Vamos a coger ahora, como les mencioné, un poquito de sofrito criollo. Este sofrito que yo siempre tengo en la nevera, obviamente hecho con el recao. ¿Dónde tú vas, cuchara? Ok, con el recao, el pimiento de cocinar y esto sencillamente va a ser un refuerzo, porque quiero que esto tenga un sabor bien criollo y miren para allá los colores que tenemos acá. Cogemos a este punto unas hojas de laurel. Sofreímos un poco. Muy bien. ¡Ave María! Y ahora lo que va a hacer es lo siguiente. A este punto, si gusta, puede agregar un toquecito de vino blanco o vino tinto. No olvide dejarlo reducir. O sea, que se reduzca para que se concentren los sabores y se evapore el alcohol. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger carlos de pollo. Y lo vamos a agregar directamente a la sartén. Ok, con todo esto que tenemos aquí, miren para allá que intenso el color que ha cogido esta preparación. Así que esto lo vamos a mezclar bien. Y usted quiere cocinar esto a fuego mediano. O sea, quiere dejarlo prácticamente que guise lentamente para que la carne suelte todos sus sabores. Y la salsa, el líquido que tenemos por acá, se cocine, se reduzca, se concentre en sabor. A esto, más adelante lo que vamos a hacer es que, mire, como le dije. Si usted tenía un poquito de arroz blanco, ¿ok? Un poquito de arroz blanco que le había sobrado de la noche anterior o a lo mejor lo preparó al momento. Sea blanco o sea guisado. Esto, más adelante, una vez este guiso que tengo aquí se reduzca, la salsa se empece un poco, vamos a comenzar a agregar arroz blanco y sencillamente lo vamos a mezclar, que es lo que sería más o menos. Por eso le llamé a lo mamposteado. ¿Ok? Pero esta es mi versión acá. Cada cocinero tiene, ¿verdad?, su manera de prepararlo. Así que mira esto. Oye, esto se ve muy bien aquí. Yo lo utilicé con chuleta, bistec y jamón de cocinar, pero se pudiera hacer a base de cualquier tipo de carne. Aquí pudiéramos agregar habichuelas, vegetales frescos, cualquier tipo de preparación. Así que dejamos que esto guise y quiero pasar por acá rapidito a mi jardín, donde vamos a encontrar por acá, que siempre tengo obviamente, mira, la reina, la albahaca. Por aquí tenemos unas hojas de recao fresco, que yo creo que sería lo ideal para esto. Aquí hay de todo, tarragón. Vámonos con el recao, vamos a mantenerlo criollo en todo momento. Así que voy a comenzar por acá a chopear y vamos a más o menos utilizar el método o el corte conocido como chifonar. Que obviamente colocamos las hojas de la hierba, una encima de la otra, enrollamos y queremos ahora finamente deslizar o cortar el recao. Una sorpresa al final para acompañar esta deliciosa paella. Así que si yo fuera usted no cambiaba el televisor. Vamos a agregar este punto y esto casi ya está. O sea, esto es bastante rápido porque le dediqué bastante tiempo a la carne al comienzo cuando la estaba sellando. Así que esto hierve por algunos minutos. Mira para allá esto, oye, esto sin duda alguna huele muy bien. Esto también sobre un majadito de viandas locales iría espectacular. Ahora a este punto lo que usted quiere hacer es coger el arroz cocido y lo va a agregar directamente a esta preparación. Y vamos a dejar que esto siga cocinándose. O sea, queremos reducción en la salsa. Ahora, si a usted le gusta que su mamposteado esté un poquito mojadito, pues mire para allá la consistencia que tiene este. Yo en mi caso lo voy a dejar que... Fíjense que todavía tengo un poquito de líquido ahí de más. Voy a dejar que esto reduzca un poco más. También para que el grano tenga oportunidad de agarrar los sabores. Vamos a darle aquí una... Ahora sí. Una mezcladita. Mmm. Y esto ya casi está, señoras y señores. Ahora mismo tenemos una consistencia casi de risotto. Así que voy a dejar que esto siga hirviendo un poco para que se concentre. Y cuando regresemos de la pausa, lo presentamos con una sorpresa que me tienen mis amigos de la Guarda Raya. Así que ustedes no se vayan. Ay, 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 señoras y señores. Nada mejor que cocinar aquí en el campo. Bueno, miren para allá. Fíjense que el líquido se ha secado. Quiere decir que ya voy a apagar el fuego. Y esto está. Esto está listo, señoras y señores. Así que voy a tomar un momento para repasar. Recuerden, cortamos las carnes. Las sazonamos en una sartén con un poco de aceite de oliva. Las va a caramelizar. Luego agrega cebolla, pimientos, ajo, un poquito de azafrán, laurel, pasta de tomate y sofrito. Esto, caldo de pollo, deja que esto hierva suavemente. Y una vez esté concentrado su guiso, va a comenzar a agregar arroz blanco cocido o guisado también. No olvides de terminarlo con un poquito de recao fresco del país. Muy bien. Así que esto, óyeme. Esto, miren lo que vamos a hacer con esto ahora. Por aquí tengo mi plato. Así que en el mismo centro vamos a colocar un poco de... Cuidado con la hoja de laurel. Esa usted no la quiere servir en el plato. Una vez ya termine con su preparación, la puede eliminar. Así que tenemos ahí una cama de esta deliciosa paella. Esto lo podemos decorar a lo mejor con unos guisantes verdes. Quizás un poquito de pimiento morrón y ya está. Pero ahora, señora, señor, abróchese el cinturón porque le voy a presentar, óyeme, la original, la original, mírala aquí, la original Chuleta Can Can. Señoras y señores, mire esto, mire, es que tengo que agarrarla con las dos manos porque pesa mucho, ¿ok? Pesa mucho, mira eso. Óyeme esto, gracias a mis amigos de la guardarraya que están aquí, mira, entre Guayanilla y Yauco, los pioneros en la Chuleta Can Can, uno de los mesones gastronómicos. Y esto, mira, mira lo que vamos a hacer con esto, mira. Esta deliciosa paella criolla, mira. La vamos a decorar con esta Chuleta Can Can. Voy a buscar por acá un poquito más de recaudo. Esto sencillamente se lo voy a colocar por encima. Óyeme, no me diga usted que esto no sería un almuerzo exitoso, ¿ah? Una paellita criolla y por encimita la original Chuleta Can Can Can. Aquí lo tenemos, señoras y señores, como siempre, es un placer. No se olvide que esta receta la va a encontrar en la revista Vea y en telemundopr.com. No se pierda que seguimos con más de la ruta del pavo al lechón. Así que nos vemos mañana. Buen provecho y salud. No se pierda que seguimos con más de la ruta del pavo al lechón.